Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vengo a hablaros de las vergüenzas que tengo escondidas dentro de mi Kindle. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Hoy vengo a hablaros de los libros de algunos, algunos de los libros digitales que tengo pendiente de leer. Hoy vengo a hablaros de qué tengo en mi Kindle. Este vídeo se lo vi a Mikey hace algunas semanas y me pareció ideal para mí porque yo tengo muchísimos libros en el Kindle pendientes, muchísimo. Es verdad que leo mucho en digital porque yo el grueso de mi lectura ya sabéis que la hago en digital. Bueno, ahora no porque no leo nada, pero el grueso de mi lectura yo lo hago en digital. Pero es verdad que compro mucho porque hay siempre muy buenas ofertas, tengo muchos libros apuntados y en cuanto salen de oferta los compro. Es verdad que salen muchos libros a 1,89€, luego a lo mejor en las ofertas del mes tienes libros que salen en digital a 3€, 4€ y que quiero leer, que están en mi lista de deseos y salen de oferta, los compro y ya los leeré. Pero tengo mucho. Es verdad que el año pasado le di un empujo muy gordo al Kindle, pero tengo muchísimo pendiente, muchísimo. Y mucho por culpa de compañeros y compañeras, no voy a señalar a nadie, pero seguro que se dan por aludidos cuando escuchen los títulos de algunos de los libros de los que voy a hablar ahora. Por ejemplo, tengo por ahí las crónicas de los Cazalet, que yo las voy comprando, porque los libros físicos de las crónicas de los Cazalet son bastante caros. Están publicados por Siruela y son bastante caros y son bastante tochos. Entonces dije, me llamaba mucho la atención y dije, bueno, voy a comprarme el primero en digital. Pero, oh Dios mío, en digital están a 12€, que me parece un precio elevadísimo para libros digitales. Así que un buen día, pues, revisando las ofertas de Kindle, salió la primera parte de las crónicas de los Cazalet y la compré. Y al poquito tiempo salió la tercera parte y la compré. Y hace relativamente poco ha salido la quinta parte y la compré. O sea que de las crónicas de los Cazalet, que son 5, tengo el 1, el 3 y el 5. Me faltan el 2 y el 4. Os diría que estoy esperando a tenerlos todos para leerlos, pero no es así. Sí que es verdad que me gustaría tener el primero y el segundo. Creo que son libros que me van a encantar, son una saga familiar, son libros de personajes. Vienen recomendados por libros prestados, vienen recomendados por Magrat, es que me van a gustar seguro. Pero es verdad que los tengo ahí, ahí. Y bueno, no termino de encontrar el momento porque además son unos tochos considerables. Pero los he sacado, los he encontrado a muy buen precio. Han salido en digital a muy buen precio y ya sabéis lo que os digo siempre. Os recomiendo que miréis porque es que salen cosas que están muy bien. Y aquí el formato digital, ya os digo de ciruela, está a 12 euros. Y los libros en físico son bastante caros. Otro libro que tengo pendiente en el Kindle es Almendra. Podría decir que este libro viene recomendado por Mikey, pero bueno, el que lo recomendó primero yo creo que fue Mikey, pero luego lo ha recomendado todo el mundo porque también lo ha recomendado Juan y muchas compañeras y compañeros lo han leído y he escuchado reseñas maravillosas de este libro que está centrado en un adolescente, en un chico de 16 años que tiene un problema físico por el cual no siente, no puede sentir nada. Su madre y su abuela lo han educado para que identifique los sentimientos de la gente y pueda relacionarse en sociedad, pero eso es muy difícil. Tengo muchísimas ganas de leerlo, este salió hace poco y de hecho en esta deriva lectora en la que ando empecé a leerlo. Me leí las primeras páginas porque tenía muchas ganas de leerlo y dije, venga, a ver si cogiendo un libro al que tenga muchas ganas, pues me animo y cojo el hilo. Pero es verdad que no me enganché, aunque me gustó, no me enganché, pero ha sido el momento. Ha sido el momento. Es un libro coreano, tengo muchas ganas de leer literatura coreana porque he leído algunas cositas este año, coreanas o ambientadas en Corea, que me han gustado mucho y la verdad es que a este le tengo muchas ganas y la verdad es que debería de caer pronto. Yo querría que cayera antes del final de año porque además es muy cortito. Otro libro que tengo pendiente en el Kindle es Los Siete Maridos de Evelyn Hugo. Este además lo tenéis en Kindle Unlimited, que lo han puesto hace poquito, creo que os lo dije por Instagram, y tengo ganas. Tengo ganas y altísimas expectativas, muy altas, porque a mucha gente le ha cambiado la vida esta autora. Y, por ejemplo, Todos Quieren a Daisy Jones. Y ya sabéis que yo, Todos Quieren a Daisy Jones, lo leí a principios de año, me gustó, pero tampoco me encantó. Hoy por hoy no estaría en mi lista de mejores lecturas del año para nada. Es una autora a la que todo el mundo le hace muchísima fiesta. Y me habéis dicho que si no me gustó mucho Daisy Jones o si no me engancho del todo o si me quedé un poco a medias, este libro me va a gustar más. Desde luego, por el marco, debería de gustarme. Vamos a seguir a una actriz de Hollywood que está ahora mismo en sus años de madurez y que decide contar su historia, su vida y cómo fueron esos años de esplendor en Hollywood. Para eso contrata a una periodista, para que le haga la entrevista, que no se encuentra en su mejor momento, que está pasando por un momento un poquito complicado. La verdad es que pinta muy bien y a ver qué tal, a ver qué tal. Pero tiene que gustarme mucho para cambiar el prisma que tengo de la autora. Ahora mismo es una autora que todo el mundo le hace mucha fiesta, pero que a mí me ha dejado muy a medias. Otro libro que tengo en mi Kindle es Temporada de Huracanes. Este lo tengo por culpa de Juan, pero no porque Juan recomienda la temporada de Huracanes, sino porque en el directo que hicimos por el día del libro, es Recomendó Paradise, que es la otra novela de Fernanda Melchor, la última novela que se ha publicado de Fernanda Melchor. Entonces, cuando me fui a mirar Paradise, para ver cómo estaban, digital y tal, vi que Temporadas de Huracanes, que era la novela anterior, estaba a cuatro euros y poco, no llegaba ni a cinco euros. Así que dije, mira, esta es la mía. Me pongo Paradise en la lista de deseos y me pongo Temporada de Huracanes para leer, que le tengo muchas ganas, que escucha unas cosas geniales. Y la verdad es que este libro tiene un argumento que me parece súper interesante de partido. Unos niños encuentran un cadáver en un río, está ahí flotando, y cuando identifican el cadáver, pues resulta que es una hechicera de allí del pueblo. Y al parecer, los sospechosos de este crimen y de la muerte de esta hechicera son unos jóvenes a los que se vio salir de su casa. Y a partir de ahí, los protagonistas de la historia irán contando cómo sucedieron los hechos y cómo han participado en la historia. Es un libro que tiene buenísimas críticas. Creo que es una autora que puede gustarme bastante. Quiero disfrutarla. El otro día estuve por ponerme también con él, pero mira, dije, mira, para mejores momentos en los que tenga más ganas de leer, pero este es otro pendientísimo que tengo en el Kindle. Otro que tengo también súper pendiente en el Kindle es el gabinete de las hermanas Bronte. Ya sabéis que a mí me encantan las Bronte. Yo soy más de las Bronte que de Jane Austen, debo decir. Y este libro es una biografía de las Bronte que va a contar la historia de las Bronte a través de objetos cotidianos, a través de los objetos que utilizaban ellas en su día a día y en su vida cotidiana. Es un libro que tenía en la lista de deseos, que lo fiché justo antes de que saliera y el formato digital está publicado por Siruela también y el formato digital estaba carísimo y salió en unas ofertas del mes, en un kit del flash o en un algo y lo compré baratísimo. Me lo compré yo y se lo compré a mi madre porque creo que es un libro que le puede encantar. Y está ahí pendiente, le tengo muchas ganas, pero es otra de mis vergüenzas que hay en el Kindle y que todavía no he leído. Y otros libros que tengo en el Kindle también, que tengo muchas ganas de leer, como todos los que he dicho, es la saga de los Bridgerton. Vi la serie, me gustó muchísimo. La verdad es que tenía todo lo que tiene que tener una serie para que me guste. Amor, tacitas, ambientación de época, no sé, me gustó mucho, me entretuve muchísimo. Y están en Kindle and Light, y me los descargué. Bueno, todos no, me he descargado los tres primeros, pero por lo menos el primero me gustaría leerlo, que ahora sí en veranito tiene que entrar bien. Y yo me imagino que los Bridgerton se leerán rapidísimo. Y la verdad es que tengo ganas, tengo ganas de ponerme a ver qué tal los libros, a ver en comparación con la serie. Imagino que el libro estará mejor que la serie, porque normalmente el libro suele estar bastante mejor que la serie. Estas son algunas de las vergüenzas que tengo en el Kindle, donde hay muchísimos libros acumulados porque no se ven, no es como en las estanterías, que están ahí y se ven y te están atormentando todo el tiempo. Tú compras en digital, lo vas guardando en el Kindle, y no te molesta y no te hace sentir culpable. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo. Un besito y adiós. Un besito y adiós.